Súper platos de chilaquiles, estos se ven buenísimos, vamos a probarlos ya Ahora sí me pica Hola gordelios, bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara Y hoy vamos a hacer uno de esos videos que nos dejan barriguita llena, corazón contento Lo que a ustedes tanto les gusta, comida Estoy en Playa del Carmen, esto es la península de Yucatán, una parte súper bella de México Porque tenemos costa, mar caribe, playas, playas, más playas y mucho sol, pero también mucha comida Así que hoy lo que vamos a hacer es probar esos deliciosos platillos que venden en distintos restaurantes de esta zona de México Pero va a ser una comida muy local, comida que come la gente de aquí, turistas, pero también la gente de aquí Por eso estamos en esta calle que no es tan conocida por ustedes Porque aquí lo más conocido, lo más famoso, lo más turístico es la quinta avenida Por allá, por donde están todas las tiendas, todos esos restaurantes súper fancy Pero yo me moví un poquito para compartir con ustedes este video Que sin duda alguna va a ser muy bueno porque va a estar súper, hiper, mega, re que te extra Así que acompáñenme Ok, vamos a comenzar este video en la 115 en este lugar en el que venden chilaquiles Llamado Los Chilacos Esto es algo típico de desayuno, si no me equivoco Por aquí está Alberto y toda la gente de Los Chilacos que nos va a atender el día de hoy Y a mí me gustaría, Alberto, que nos expliques qué son los chilaquiles Hola, sí, nuestro concepto viene de la Ciudad de México Nosotros estamos implementando los chilaquiles aquí en Playa del Carmen Con un concepto en el cual nosotros ofrecemos que el cliente pueda armarlo como mejor lo prefiera Entre las salsas, variedad de proteínas y presentación de los chilaquiles como en plato o en torta El cliente tiene la libre elección de poderlos combinar como mejor los prefieran Vienen bien preparados a porciones grandes y a un costo muy excesivo Mira, los chilaquiles son típicos de Ciudad de México Es un plato chilango Así es Y se come de desayuno Sí Bueno, vamos a probarlos a ver qué tal Ok, aquí tenemos el menú y ya ellos tienen como una orden de chilaquiles predeterminada Pero tenemos también los chilaquiles para prepararlos como tú quieras Entonces puedes añadir el huevito y puedes elegir entre pollo, arrachera, que es carne de vaca Cochinita, champiñones, frijoles Ah, bueno, hay unos chilaquiles especiales que tienen huevo, pollo y arrachera Esto se ve súper rico Así que vamos a comenzar el video, yo creo que con una de las mejores comidas de México ¡Wow! Esto está gigante Mira, no, esto es un plato como para tres personas Yo no me voy a poder comer esto yo sola Pero se ve delicioso Y miren, algo súper rico de los chilaquiles es que tienen crema A mí me encantan los platos con crema Mira, por aquí está el de Chris Y también nos trajeron pancito con picante, ¿es esto? Sí, con mermelada Ah, con mermelada Es un entrado en pancito con mermelada Y luego tenemos nuestros deliciosos súper platos de chilaquiles Estos se ven buenísimos, vamos a probarlos ya Ok, voy a probar mis chilaquiles Bueno, para la gente de otros países Esto está hecho con lo que aquí se llama totopos En otros países se conoce como nachos Le ponen crema, le pueden poner cebolla Le pueden poner la proteína que elijas Y por supuesto, el picante A mí me dijeron que en la escala del 1 al 10 Este plato pica 11 Está súper rico Los chilaquiles son un plato que yo amo Pero no, bueno, no, sí está picante Lo que pasa es que yo como picante Y casi nunca nada me pica Me encantan Este lugar tiene aquí 4 años Y nos están diciendo que han fundado O aquí trabajan personas de todas partes de México Entonces por eso tienen distintos sabores No solo la cochinita que es típica de esta región Que es la península de Yucatán Sino otras cositas como la rachera y el pollo Ahora sí me pica Cuando te comes medio plato, sí pica Voy a probar los chilaquiles que pidió Chris Mira, esto es carnita de vaca Carne de res Los chilaquiles con el quesito O sea, no, este plato es una bomba, te lo juro Con carne es súper diferente a comerlo con pollo Me gusta, pero entre los dos platos me quedo con el mío Me encantó también que te preguntan ¿Cómo quieres que cocinen el huevito? Porque esto va a ser un chinazo Pero es que a mí no me gustan aguados A mí me gusta duro Entonces ellos lo cocinan aquí duro Me encanta Ok, vinimos a un restaurante que se llama El Fogón Por recomendación de Chris Y yo pedí agua de horchata porque la amo O sea, para mí es como un tetero bordel Ustedes saben que me encanta el agua de horchata En México es hecha con arroz y leche También le ponen azúcar y un toquecito de canela Ay, qué rica, me encanta So good A Chris pero también le gusta, ¿verdad? Sí, a mí me encanta Una entradita súper común aquí en México Es el guacamole con totopos Nosotros le decimos nacho Pero aquí le llaman totopos Es esta tortillita que está acá Y el guacamole no es más que aguacate con sazonado Le pueden poner tomatito, le pueden poner cebolla, le pueden poner sal Es súper rico Y a mí me encanta venir a México y probar siempre el verdadero guacamole Que viva la comida mexicana Mira, esta es mi primera vez probando una torta O sea, pueden creer que he venido a México varias veces Y yo nunca me había comido una de estas Bueno, hoy es mi primera vez Pedí una de pastor Porque lo pregunté por Instagram Y ustedes lo decidieron Yo no sé si las tortas se comen igual con salsa ¿Será que sí? Supongo que sí Pero bueno, si no, a mí me gusta el picante Así que vamos a ponerle un poquito de salsita verde Que bueno, no sé si está tan picante Pero yo estoy atrevida Y vamos a probar Mira, el pan está súper suave Esta es una torta rellena de pastor Que es un tipo de carne que se pone en trompos El taco creo que más famoso o más conocido de México Es el taco de pastor que es delicioso Es mi favorito con piña Esto tiene solamente pastor Se puede pedir con queso Pero yo lo pedí solo con carne Por ustedes gordelista Sabe como al pan de perros calientes en Venezuela Está divino Si se comen un taco de pastor Tienen que ponerle limón A ver, ¿qué tal tus tacos? Mejor que el torta Me gusta la torta de pastor Pero entre la torta y el taco Me quedo con el taco Oigan, algo que no pueden dejar de probar Si vienen a Playa del Carmen Es la pizza de pastor En este restaurante que se llama Las de Asada Que por cierto es un restaurante súper lindo Porque está semi abierto Así que puedes disfrutar no solo de esta rica pizza Sino de otros platillos deliciosos Como el cóctel de camarones O estas tostaditas que están aquí Que las acabamos de pedir Tostaditas de camarones Pero yo lo que estoy esperando es esto Mira, la pizza de pastor A la cual ahorita le van a poner la piña Y después la van a meter en ese horno No, porque aquí la pizza se hace a la leña Tienen que probar esta delicia Ajá, aquí está Marco Antonio Llevando esta belleza a nuestro horno A la leña Que va a cocinar esta delicia Mira, todo con mucho cuidado Un proceso manual Ajá, ahí va ¿En cuánto tiempo nos podremos comer Nuestra belleza gordelia? De 12 a 13 minutos ¡Yujú! Ajá, aquí llegó lo más esperado La pizza de pastor Gracias, Marco Antonio Bravo Para nuestro chef Aquí está La pizza más rica del mundo Con el perdón de los italianos Pero los mexicanos les ganaron Pizza al pastor O sea, esto es lo máximo Yo he descubierto Que aquí en Playa del Carmen Hay un montón de comidas combinadas del mundo Por ejemplo Probé arepas venezolanas Pero ahora esta pizza al pastor Yo creo que le ganó a todo Es lo máximo De verdad, si vienen No se la pueden perder Pizza al pastor En las de Saba Nuestro siguiente lugar Está justo detrás de mí Se llama La Barracuda Y estoy súper emocionada De venir para acá Porque mucha gente Me lo ha recomendado Porque supuestamente Tienen la mejor comida de mar Aquí en Playa del Carmen Así que Vénganse conmigo Y vamos a probar Estos ricos taquitos Guau, mira Nos trajeron un Esto es como un tobo De totopos O sea, no puede ser Que traigan tantos totopos Es una palangana Y con un poquito De frijoles Si traen tantos totopos Tienen que traer Más frijolitos ¿Verdad? No puede ser Pero está Para ver Vamos a probar Está picante Pero está bueno Ok, este lugar Está súper full Eso quiere decir Que debe ser muy bueno Y la especialidad Aquí es comida de mar Porque bueno Estamos en la costa Y eso es lo que más se come En esta zona de México Así que nos pedimos Unos taquitos Con camarones Un cóctel de camarones Y también una empanada Pero primero Y después de nuestros totopos La agüita de horchata Que yo amo Y adoro Que ustedes saben Que es mi consentida La mejor bebida De todo México Arrocito Agüita de arroz Que es súper refrescante Ok, aquí tenemos Nuestros taquitos Miren, yo me pedí Uno de camarones A la diablo Lo cual quiere decir Que es picante Ya saben que a mí Me encanta el picante Este es el de Creep Un taquito De camarones Rebozados Qué rica es la comida frita Todo lo frito Y con chocolate Es bueno ¿Sí o no? Y esto es una empanada Pero no me dijeron Que era una mega empanada Ok, la empanada La empanada está súper rica Pero creo que es muy grasienta Está rellena con camarones Y queso A mí me dijeron Que esto se come así Que no hay que ponerle nada encima No sé ustedes qué opinan Cómo se la comen ustedes No es cierto que me gustó Está buena Vamos a probar ahora El taquito de camarones rebozados Que se ve súper riquísimo Que se ve súper riquísimo Este taco está mundial Me encantó Qué buena elección hiciste Vamos a probar el taco A la diabla A ver Pica, ¿no? Del 1 al 10 Pica 7 Pero está bueno Me gusta Miren De todo lo que probé Me encantó El taco de camarones rebozados El mío sí pica O sea, bastante Después de que te lo comes Te empieza a picar bastante Así que si ustedes no son de comer picante No lo prueben Y el ceviche Está súper rico también Entre ceviche y cóctel de camarones Prefiero cóctel de camarones Pero bueno Si vienen acá El ceviche es una súper súper buena opción también No se lo pueden perder Este restaurante está genial Me recuerda a El rey del pescado en La Guaira Más o menos de ese estilo Ok, aquí tenemos la cuenta Y todo esto salió en total 335 pesos Que es un poquito menos De 20 dólares Como unos 18 más o menos Si no me equivoco Así que no está mal Me parece bastante económico Para toda esta comida Miren, algo muy Raro Que pasa aquí en Playa del Carmen Bueno, es raro Para quizás Para mucha gente No para mí Porque estoy acostumbrada En Venezuela Es que si no tienes pesos Puedes pagar con dólares Entonces prácticamente En cualquier lugar Te reciben billetes de dólar Claro, lo único Es que el cambio Va a ser mucho más bajo Que el cambio oficial Digamos que hoy El cambio Está a 20 pesos Por cada dólar Bueno, pues aquí Te lo reciben A 18 pesos Por cada dólar Entonces en muchas ocasiones No conviene Sino ir al cajero Sacar dinero En pesos Y pagar con eso Pero si no Aquí en Playa del Carmen Puedes pagar con dólares Otra taquería Súper popular Aquí en Playa del Carmen Es la floresta En esta taquería También tienen como especialidad Los taquitos de mariscos Y por supuesto Tenemos que probar El de camarones rebosados Mira esto Se ven súper grandes Una súper fritura Yo le voy a poner Un poquito de limón Porque por aquí Justo antes De traer la comida Cuando nos sentamos Nos traen Totopos Piquito de gallo Y limoncitos Mucho limón Para los tacos Especialmente Los de mariscos Uy Qué rico Se me hace agua La boca Vamos a ponerle Un poquito de salsa Porque tacos sin salsa No es taco Yo no sé Cuál elegir Aquí hay muchas Mira huichol La salsa que Chris Dijo que estaba Súper picante Y todavía me pica Súper picante A ver Vamos a probar Un poquito de esta Así Chacata Unas gotitas Nada más Y cerramos Nuestro taco Con glamour Y educación ¿Te gustó? Este taco Está súper delicioso Me encantó Muy bueno ¿Te gusta más este O el de barracuda? Me gusta más La gente que trabaja En barracuda Aquí el taco Está súper rico Pero la atención Muy mala No nos quieren Mira aquí también Venden ceviche Y además de eso Cóctel de camarones A mí me gusta mucho Que lo vendan En estos vasos Porque son vasos Como de malteada En Venezuela Este vaso Sería para un smoothie O algo así Nunca para un cóctel De camarones De 1 a 10 De 1 a 10 Le doy un 9 Un cerdito de corazones Casi de estrellas Pero todavía no llega ahí El cóctel está rico Pero entre las dos Me quedo con el taquito Rebozado Y lo vamos a ver Vamos a probar La arepita de pastor Con piña Qué rico Qué delicioso Qué extravagante Esto está como dice Chris Es una bomba Mi vida en Venezuela No va a ser la misma Sin la arepa de pastor Y con eso terminamos Este video Por el día de hoy Gracias por haberlo visto Por supuesto Hay muchos más restaurantes Que me encantaría Que conocieras Pero ese es Mi top 5 Los que fueron Mis favoritos Si quieres ver más Te voy a dejar aquí abajo El link del canal de Chris Porque les hizo un video Súper cool De los restaurantes Que según a él Son favoritos En Playa del Carmen Así que por allá Puedes ampliar Todas estas opciones Me despido como siempre Con besitos bordelios Recuerda dejarme tu like Suscribirte al canal Y darle a la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Cuando publique Un nuevo video Recuerda que en la primera Media hora Siempre estoy respondiendo Todos tus comentarios Nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau